Hola que tal, como están? Gusto de saludarlos, por supuesto todas las personas que están al otro lado de la pantalla, hoy día estamos con Jaime Barrientos, ¿cómo estás? Jaime, gusto de saludarte, hoy día ya con un poquito más de calor. Muy bien Claudio, un gustazo de estar aquí contigo nuevamente, efectivamente ya andamos de mangas a remangadas, fíjate que con esta misma pinta anda haciendo el puerta a puerta. Hoy he caminado, he caminado, ni te explico, mira yo me di la primera vuelta puerta a puerta con Carlos Vallen en septiembre, que obtuvo la primera mayoría. Después me di la segunda vuelta de puerta a puerta, porque a mí, no sé si ustedes recuerdan, que me desafiaron a primarias en diciembre a enero, ¿se acuerdan? Así que en vez de estar de guatita al sol como muchos otros disfrutando del verano, yo anduve puerta a puerta en enero. Después hicimos un tercer puerta a puerta para las primarias de Pablo Longueira, que nos fue bien, ganamos esa primaria aquí. Y ahora estamos haciendo el cuarto final y decisivo, esperamos, esperamos y lo digo con toda humildad, que en realidad nuestro mensaje es un mensaje distinto. Hemos tratado de hacer una campaña propositiva sin descalificar a nadie, a cada ataque que hemos recibido, hemos dado respuesta, una respuesta como un proyecto, una idea, hemos puesto la otra mejilla. Nosotros creemos en una nueva forma de hacer política en la renovación, en que estos estilos, en que se andan agarrando, en que andan tratando de torear al otro, andan descalificando y la verdad está pasado de moda. Eso es parte de la antigua política, de esa política que queremos dejar en el pasado. De parte nuestra siempre va a haber una campaña propositiva y eso es lo que hemos tratado de hacer. La gente creo que lo ha ido percibiendo, nos reciben con mucho cariño, nos abren las puertas de sus casas, nos hacen pasar. La verdad es que nos hemos sentido muy, muy acogidos y esperamos poder coronar todo este esfuerzo que es de mucha gente. Es un proyecto colectivo, que podamos coronarlo con un gran triunfo de todos los porteños el próximo 17 de noviembre. Jaime, bueno, me imagino ya en tierra derecha, en lo que llama la atención en la campaña, me imagino que han pasado muchos chascarros, cosas entretenidas, porque hacer campaña igual es simpático en el sentido de conocer las personas, llegar un poquito más al corazón de ellas. ¿Qué cosa te ha pasado en estos últimos meses? Bueno, nos ha pasado que hemos tenido que salir arrancando los perros, nos hemos quedado sin benzina en la camioneta, hemos tenido que empujar el otro día porque se echó a perder el motor de partida. O sea, hemos tenido todo tipo de chascarros, pero gracias a Dios siempre una mano amiga, dispuesta a ayudar. Y fíjate que yo rescato del voto voluntario que hoy día la propaganda aérea, es decir, llenar de carteles, nosotros también hemos instalado, yo no me voy a hacer el tonto, digamos, también hemos instalado propaganda, pero estamos convencidos de que con eso no se gana la elección. O sea, la elección hoy día no se gana con el que más carteles tenga, hoy día se gana la elección con el que fue capaz de conquistar el corazón de la gente, el corazón de las personas que están, en este caso, al otro lado de la cámara, con un proyecto distinto, el corazón de aquellas personas que quieren ver algo nuevo, que quieren renovar, que quieren abrir espacio a otro tipo de personas. Y yo estoy muy, muy contento porque creo que estamos a puertas de lograr ese objetivo que nos trazamos junto a un grupo de amigos, entre ellos el alcalde Jorge Castro, hace ya bastante tiempo atrás, en que dijimos en el Congreso queremos una voz local, queremos a alguien que haga equipo con la municipalidad, alguien que mira la ciudad con los mismos ojos, no que la mire desde Santiago, no que la mire desde el barrio alto de la región metropolitana, sino que mire la ciudad desde acá, desde la localidad. Jaime, cuéntanos un poquito respecto a lo que sucede acá en el caso de Plasilla. Hay un gran problema en cuanto a la movilización colectiva, al tema de que, no sé, las micros pasan llenas. Hoy día tuvimos la oportunidad de verlo, de palparlo todos los días, del diario Vivir de las Personas, el hecho de la poca cantidad de movilización que hay, hasta solamente cierta hora del día, los colectivos también, digamos, con una tarifa bastante más alta que la micro. Cuéntanos un poquito qué se puede hacer respecto a eso. Mira Claudio, ¿sabes? Yo quiero ponerte una cifra sobre la mesa. Con lo que el Estado de Chile gasta en tres semanas de Transantiago, que es una de las peores políticas públicas de los últimos 20 años. Yo, ojo, yo no quiero ser odioso, sino que simplemente poner las cosas sobre la mesa. Con tres semanas de lo que el Estado de Chile gasta en Transantiago en subsidiar el transporte capitalino, podríamos tener un proyecto como el que hemos propiciado durante tanto tiempo, la construcción de un metro cable, de un teleférico, entre el borde costero, Barón y Plasilla y Curahuma. Con tan solo tres semanas, imagínate, con tres semanas de lo que el Estado de Chile destina al transporte capitalino, podríamos tener este proyecto concretado. Entonces, ¿qué es lo que falta? Una mirada desde la región. Alguien que diga, ¿sabe qué más? No tiene por qué ocurrir en Chile que ocho de cada diez pesos del Estado chileno se gastan en Santiago. Ocho de cada diez. ¿Por qué? ¿Por qué en Santiago podemos tener líneas de metro? ¿Por qué en Santiago se están construyendo carreteras allá en un tercer nivel? ¿Sabías tú que hay tercer subterráneo en carreteras en Santiago que se están comenzando a construir? Y nosotros aquí, a propósito de necesidades para Plasilla y Curahuma, ¿qué pasa cuando alguien de Plasilla quiere entrar al Hospital Pereira? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llegar hasta la avenida Argentina, ¿cierto? Y darse la vuelta allá. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, imagínate, mil quinientos millones de pesos para construir un paso a nivel más ancho que permita a la gente que baja a Plasilla entrar a San Roque, al Hospital Pereira, con mayor fluidez. Y ocurre que en Santiago esto se gasta en cuánto? Se gasta en mediodía detrás de Santiago. Entonces, eso es lo que duele. Eso es lo que uno dice, no más una mirada desde Santiago. Queremos mirar Chile desde regiones. Queremos llevar esa mirada local al Congreso de la República. ¿Cuáles son nuestros proyectos aquí? El Metrocable. Mira, algunos me han dicho, oye, ya te pusiste populista. No, señores. Esto no es populismo. Yo le quiero contar a los televidentes que Medellín, una ciudad mucho más pobre que en la nuestra. Medellín tiene tres líneas de teleférico. Tres. ¿Y nosotros por qué no podemos? ¿Sabes tú que vinieron los colombianos hace 15 años atrás? Porque esta idea del teleférico nació en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, de una universidad de nuestra región, de nuestra ciudad. Ahí nació esa idea. Y la comunicaron. Y a los colombianos les pareció brillante y vinieron a conocer este modelo que estaba proponiendo un grupo de académicos desde la Facultad de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Y ellos tuvieron la visión de decir, esto es un proyecto que tiene rentabilidad social. Y construyeron el Metrocable, el teleférico. Lo tienen funcionando. Y en realidad cambió la fisonomía de los barrios en los que se construyó. Imagínate el impacto que causaría el que tú, en lugar de esperar un colectivo, vas a unas cuadras de aquí, a una estación que te lleva directamente al Plan de Valparaíso en un transporte limpio, seguro y expedito. En tan solo 18 minutos podrías estar desde este punto donde están los estudios del canal en el Plan de Valparaíso. Dime si no sería fantástico. ¿Por qué no podemos soñar con eso? ¿Por qué los que tratamos de soñar con estas cosas grandes nos dicen, no, que son populistas? No, señores. Somos personas que queremos algo grande para nuestra región, para nuestra ciudad. ¿Por qué no podemos soñar con un famoso tren bala? Tú sabes que con lo que se gasta en un año de subsidio al transporte capitalino, vuelvo a esto, no para ser majadero, sino que para que más o menos las personas se den cuenta de lo injusto que resulta la forma en que está repartida la torta en Chile. Todo para Santiago y migajas para regiones. Entonces, con un año de subsidio al transporte público al capitalino, ¿sabes qué proyecto podríamos haber podido construir? El tren bala, el tren rápido entre Valparaíso y Santiago. Esa integración, mira, te digo, le cambiaría la vida a nuestra ciudad. Pero se daría un salto tremendo integrar una gran área metropolitana. En el intertanto, estamos promoviendo dos proyectos. Uno, construir un terminal rodoviario intermedio, así como en Pajaritos. Los televidentes, muchos de ellos probablemente viajan todos los días porque aquí en Placilla, en Curahuma, hay muchas personas que trabajan en Santiago y viajan todos los días. ¿Qué tienen que hacer? Caminar a la ruta 68 y bajo el frío, bajo la lluvia, el invierno, bajo el viento, esperar que pase el bus. ¿Por qué no construimos ahí paralelo a la ruta 68 un terminal intermedio, un terminal rodoviario intermedio como es el de Pajaritos que facilite la conectividad y le damos también más comodidad a los vecinos de Placilla y Curahuma? Y el otro que te quería mencionar vinculado también. Oye, el terminal rodoviario nuestro, el central, o lo tenemos que construir aquí en Placilla o lo tenemos que poner soterrado ahí en la avenida argentina. Cosa que los buses no tengan que entrar al centro de Valparaíso. Los buses interurbanos, como es en todas las ciudades desarrolladas, tienen que llegar o a la periferia o a un lugar donde no todo el pesca en el tránsito de la ciudad. en el caso nuestro de Valparaíso, eso es en Placilla o soterrar el terminal bajo el bandejón central de la avenida argentina. Oye, y entre paréntesis, manteniendo la feria, ojo, yo soy un firme defensor de la feria hortofrutícola en la avenida argentina. Este proyecto que yo estoy haciendo mención no significa, pero ni por si acaso, afectar el funcionamiento de la feria hortofrutícola en la avenida argentina. Esos son los proyectos grandes en los que nosotros queremos poner nuestra fuerza. Mira, el parlamentario, yo, dame un minuto más, Claudio, perdóname que me tome el micrófono, pero, sabes que a veces como que se reduce la labor del parlamentario tan solo a aprobar un par de leyes, el principal legislador en nuestro país no es el Congreso, ¿sabía? ¿Quién es el principal legislador en nuestro país? El presidente. En un sistema presidencialista como el nuestro, el que tiene iniciativa legal en las materias más importantes es el presidente de la República. El que tiene iniciativa legal en todos los proyectos de ley que afecten el presupuesto nacional es el presidente de la República. ¿Entonces el parlamentario lo vamos a reducir tan solo a que aquí es como un opinólogo de los proyectos que manda el presidente? Yo creo que no. Yo creo que lo que espera la gente, lo que espera usted de su parlamentario es un líder, un líder que levante la voz de esta localidad, de esta comuna de Valparaíso, del Gritito 13 y que diga, mire, ¿sabe qué? Tenemos que distribuir los recursos de manera más pareja, no todo para Santiago, también en regiones y que podamos soñar con estos proyectos grandes y que el parlamentario se pueda comprometer a impulsarlos. Sabemos que todos estos proyectos no son a través de una ley, pero fíjate que el parlamentario en el mes de octubre de cada año tiene por función aprobar o rechazar la ley de presupuesto. entonces yo le quiero contar a los televidentes y comprometerme mi voto en el parlamento no va a estar cual sea el congreso, cual sea el próximo presidente de la república, si es que no hay recursos para estos grandes proyectos que nosotros tenemos en carpeta hace tanto tiempo en Valparaíso. Jaime, ¿hasta qué punto un diputado, un senador puede levantar este tipo de iniciativas? porque mucho se habla respecto a estos temas y hasta qué punto podemos generar o llevar recursos para poder financiar este tipo de cosas porque en definitiva, claro, todos sabemos que en Valparaíso, en Plasilla, en Casablanca, en un montón de lugares de Chile se necesitan más hospitales, se necesitan mejores colegios, mejor educación, mayor dotación de carabineros, más seguridad ciudadana, mejor salud, pero ¿hasta qué punto un parlamentario puede presionar, puede generar este tipo de iniciativas? Mira, gran pregunta, yo los vi hace algún rato atrás con la cuenta pública que distribuyó el senador Francisco Chaguán y aunque él no es de mi partido, yo quiero reconocerle a él, tiene muchos méritos, fíjate, uno, él es uno de los principales responsables de la construcción del nuevo hospital Gustavo Fricky porque fue él el que cateteó, levantó la voz de Viña del Mar y dijo, mire presidente, mire gobierno, si usted quiere mi apoyo desde el Congreso, ¿yo sabe qué es lo que le pido? No lo pidió para él, lo pidió para su gente, yo quiero los recursos por un nuevo hospital y el senador Francisco Chaguán con empuje, con persistencia, logró persuadir en buena línea, en esto consiste la negociación política, en el buen sentido lo estoy diciendo, en decir, mire, ¿sabe? estos son los intereses de la ciudad, del distrito y de la región que yo represento, nivel central, considérelos, porque Chile no se restringe a Santiago, Chile y regiones también, ningún país desarrollado es desarrollado si concentra todos sus recursos y su población en Santiago, fíjate, ¿qué población tiene la ciudad de París, la capital de Francia? ¿3 millones y medio o 4 millones de habitantes? ¿En un país de cuánto? ¿80 millones? Imagínate la proporción, esto aplicable a cualquier país desarrollado, ¿cuántos habitantes tiene Roma? La ciudad de Roma tiene 3 millones y medio de habitantes, ¿cuántos habitantes tiene Italia? ¿70 millones? ¿y nosotros? Bueno, no sabemos exactamente cuántos habitantes tenemos, pero pongámosle que 16. Alrededor de 16. Alrededor de 16. Pero, ¿y cuántos hay en Santiago? 7. ¿Estás seguro? Pero más o menos. Sí, más o menos. Entonces, dime, ¿qué lógica tiene eso? Que casi el 50% de la población chilena está concentrada, ahogada en Santiago. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué es que yo le echo de menos al Congreso de repente algunas leyes que uno diga en favor de la regionalización, de la descentralización? Bueno, si todos ellos vienen a Santiago. Si vienen a sus distritos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, vienen para las puras elecciones. ¿O no? ¿O no? Claro, si hay algunos que vienen para la pura elección, que se aparecen tres, cuatro meses antes de la elección, después si te disto no me acuerdo, que viven en el barrio alto de Santiago. Oye, ¿me puedes decir tú por qué a Valparaíso lo tiene que representar un señor que vive en el barrio alto de Santiago? ¿Me puede explicar qué sentido tiene eso? Oye, para mí no tiene ninguno, me van a perdonar, discúlpenme, pero yo creo que un señor que hace su vida en el barrio alto de Santiago no tiene por qué ser diputado por Valparaíso. Y yo soy de acá, he sido toda mi vida de acá, entonces conozco mi región y me la voy a jugar por mi región, por la región donde crecí, por la región donde estudié, por la región donde hago clases, por la región donde ejerzo mi profesión, por la región y la ciudad donde fui concejal, me la voy a seguir jugando por mi Valparaíso, por mi distrito, por mi región. Jaime, importantes temas que hemos tocado el día de hoy, yendo, digamos, más a lo que es Valparaíso, en el caso del puerto, sabemos que en Viña del Mar, gracias al casino municipal, ellos tienen una cantidad de divisas y recursos que llegan a Viña, a platas frescas, por decirlo de alguna forma, pero desgraciadamente en Valparaíso esto no sucede con el puerto, que las platas o las lucas que debería llegar respecto al puerto de Valparaíso o a las riquezas que genera el puerto de Valparaíso nos llega precisamente al municipio. Doy idea muy concreta. Primero, la famosa ley Valparaíso o ley puertos que la han venido prometiendo durante mucho tiempo, hay que convertirla en una realidad pero agregándole un elemento nuevo. ¿Sabes cuál es ese elemento nuevo? Que nosotros somos la única ciudad patrimonial en Chile y eso nos hace acreedores de un tratamiento distinto frente al Estado a nivel central porque siempre se ha planteado la necesidad de que el puerto deje parte de sus utilidades o recursos en nuestra ciudad y me parece costo. Yo me la juego por eso. Pero ocurre que muchas otras ciudades en Chile dicen oiga, pero yo también tengo, no sé, otra actividad productiva y yo también tengo puerto así que yo también quiero que... y como que se comienza a desdibujar. Pero hay un elemento que tiene solo Valparaíso que es su característica de ciudad patrimonial y ese elemento es el que debe permitirnos persuadir no solamente al presidente cual sea sino que a los demás parlamentarios de que Valparaíso merece ese reconocimiento especial y que pueda tener así como Quito en Ecuador que también es una ciudad patrimonial recibe todos los años del presupuesto de la nación un fondo para conservar y recuperar su patrimonio que nosotros podamos tenerlo y otro más general pero muy de fondo la ley de rentas municipales es tremendamente injusta porque la ley de rentas municipales lo que hace es que las empresas ¿saben dónde pagan sus patentes? ¿el grueso de sus patentes? en Santiago en Providencia en Las Contes ahí pagan las grandes empresas de Chile sus patentes municipales pero sus actividades productivas las desarrollan a lo largo de Chile entonces ¿qué es lo que hay que hacer en la ley de rentas municipales? modificarla y decir mire y ojo que no estoy hablando de aumentar los impuestos estoy hablando simplemente de repartirlos de mejor manera decir mire las patentes municipales no se van a pagar solamente el lugar donde está la casa matriz sino que proporcionalmente a lo largo de todas aquellas comunas en las cuales esta empresa tenga actividad mira con una con una modificación pequeña que no significa poner más carga tributaria en nadie podemos lograr una distribución mejor de los recursos del país estas son las ideas que nacen desde un desde una candidatura de región porque la miramos desde la región estamos mirando Chile estamos mirando el congreso y estamos mirando las leyes con los ojos de alguien que vive en nuestra región y que quiere descentralizar el país y esos son los proyectos que hoy día están sobre la mesa hoy día hay proyectos muy distintos sobre la mesa y en buena hora y que la gente yo les agradezco porque sabemos que estamos llegando a miles de personas a través de las cámaras de Canal 74 de poder decirle mire no se equivoque no se confunda hoy día hay dos proyectos completamente distintos juguemos local apostemos por el local porque nosotros mejor que el resto conoce las necesidades de nuestra zona Jaime bueno pero que pasa respecto a este mismo tema efectivamente si estos recursos llegan a Valparaíso ¿tú crees que Santiago va a permitir que por ejemplo que la plata del cobre se vaya para el norte que la plata que se genera en Puerto de Valparaíso se venga a Valparaíso y así sucede sucesivamente ¿sabes cuánto paga la empresa ENAP de patente en Concon? el otro día no sé si lo vieron pero hubo un diferendo bien profundo entre el alcalde y el gerente paga como 18 lucas ¿por qué? claro ¿por qué? y ojo no estoy diciendo que pague más impuestos estoy diciendo que lo pague en proporción a las comunas en las que tiene sede no necesariamente en su matriz entonces claro que creo que se puede por supuesto que creo que aquellas comunas del norte en las que están las grandes compañías mineras pueden tener una mejor recaudación vía patentes municipales que la que tienen hoy por supuesto que creo que Concon puede tener una mejor recaudación si ENAP paga una patente municipal acorde a lo que debe pagar una empresa de ese tamaño por supuesto que en Valparaíso pasa exactamente lo mismo pero Santiago no va a permitir porque seamos francos si yo estoy recibiendo luquitas luquitas que me llegan del norte que me llegan del sur que me llegan de Valparaíso que me llegan que se yo de diferentes lugares yo no voy a querer por ningún motivo que me quiten esas lucas bueno lo que pasa es que ahí donde hay que conformar un parlamento que esté disponible para aprobar esas leyes un parlamento de personas a lo largo de todo el país que sean de los lugares a los que aspiran a representar fíjate que la constitución no sé si lo recuerdan pero establece como requisito la residencia en el lugar al que se pretende representar y esto se ha burlado durante todos estos años y todos se han hecho vista se han tapado los ojos y han dicho no mire esto es la residencia como quiera para ponerlo dime nunca se cumplió entonces ahí es donde tiene una responsabilidad también el electorado es decir es importante que quien nos represente sea de acá viva acá entonces finalmente este 17 de noviembre tenemos una tremenda oportunidad una oportunidad de llevar al congreso a personas locales así que finalmente para poder cambiar esto lo que tenemos que hacer es votar por el local Jaime bueno como te digo son temas que nos llaman mucho la atención y por supuesto queremos preguntarte también que es lo que pasa por ejemplo en el caso de Plasilla de Curauma y de Valparaíso porque sabemos que hasta el día de hoy desgraciadamente la seguridad ciudadana y la delincuencia ha sido uno de los temas muy importantes y que no se ha logrado generar una baja consistente durable y que permita que la gente se sienta más segura mira yo estoy muy contento porque desde el consejo municipal cuando yo todavía pertenecía a él impulsamos varios proyectos tendientes a mejorar los estándares de seguridad en nuestra comuna de Valparaíso se instalaron cámaras de seguridad y hace pocos días atrás hace alguna semana atrás aquí en Plasilla se instaló la CENCO con cámaras de seguridad propia y con personal que maneja las cámaras de televigilancia desde aquí yo creo que ese es un paso adelante también creo que es un paso adelante el hecho de que hoy día finalmente Plasilla tiene una subcomisaría no digo que esta sea la solución final porque con la cantidad de habitantes que tiene Plasilla en algún minuto ojalá lo más próximo posible Plasilla tiene que tener una derechamente una comisaría pero se han ido dando pasos que yo creo que hay que valorar se instalaron las cámaras de televigilancia gran aporte liderado por Jorge Castro mi amigo del alcalde yo creo que el tener ahora una subcomisaría es otro avance hemos ido hemos ido progresando ¿sabes cuál es el problema de fondo? en mi modesta opinión en Chile hay 103.000 personas que han sido condenadas por los tribunales de justicia hoy día de esas 103.000 personas aproximadamente el 50% es decir 50.000 personas tienen una pena privativa de libertad es decir son personas que están en un régimen de cumplimiento de la condena en un régimen cerrado están privados de su libertad de esos 50.000 y esto es lo brutal lo que voy a decir en realidad es impactante el 50% reincide el 50% de aquellas personas que han cumplido una condena en régimen de privación de libertad en régimen cerrado reincide esta cifra es el verdadero problema que nosotros tenemos que enfrentar porque en la cárcel finalmente no hay rehabilitación no hay rehabilitación alguna mientras nosotros en las cárceles sigamos teniendo una escuela de la delincuencia y esto no es una frase cliché mientras en las cárceles sigamos teniendo una escuela de delincuentes no vamos a poder superar nunca el problema aunque tengamos el doble de los jueces y el doble de los fiscales si no atacamos el foco que es el origen del problema no lo vamos a poder resolver nunca así que yo te diría que como diputado yo lo que quiero hacer es impulsar proyectos que tiendan a la rehabilitación yo no sé si tú sabes Claudio pero yo soy evangélico yo soy cristiano evangélico y no de esos que se disfrazan de canuto para la elección yo soy cristiano evangélico toda la vida y fíjate que lo digo a propósito de esto porque la iglesia evangélica ha realizado una labor en materia de rehabilitación de personas que han cometido delitos muy importantes y eso es reconocido por todo el mundo y fíjate que sin cero ayuda del Estado con cero ayuda del Estado ¿qué es lo que hay que hacer? no solamente a los hermanos evangélicos a mis hermanos sino que a todos aquellos que en realidad puedan colaborar en la rehabilitación de aquellos que han infringido gravemente la ley y han sido condenados poder reinsertarlos rehabilitarlos si no no vamos a solucionar nunca el problema de la delincuencia lo otro el otro día me junté con los fiscales con la asociación de fiscales de nuestra región y me recordaban una cifra que yo ya sabía pero que es bueno siempre tenerla presente fíjate que un fiscal lleva más o menos mil causas es imposible que alguien lleve mil causas entonces ¿sabes qué? yo soy yo soy de este gobierno yo creo que el presidente Piñera ha hecho muchas cosas bien otras no tanto en el último tiempo como que ha andado patinando un poco pero mira ¿por qué te cuento esto? porque ocurre que revisé el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año y en lugar de aumentar el presupuesto para el ministerio público para tener más fiscales disminuyó entonces ¿cómo queremos tener mejores persecutores de los delitos si en lugar de darles más presupuesto le damos menos? ahí hay otro problema y no es necesario reformar la ley es necesario solamente que en la ley de presupuesto tengamos un presupuesto acorde a la responsabilidad que estamos poniendo sobre los hombros de los colegas fiscales entonces mira todas estas cosas que son los problemas de la vida cotidiana los problemas que la gente percibe y ve todos los días son de los que yo quiero hablar en el Congreso para los grandes temas nacionales dejemos a los mismos políticos de siempre a mí me van a escuchar hablando de estos temas que estamos conversando en esta mesa en el Congreso bueno nosotros queremos agradecerte Jaime por estar con nosotros en este programa y te invitamos para una próxima oportunidad para que sigamos hablando de estos temas interesantes por supuesto a toda la gente que está al otro lado de la pantalla seguir viendo nuestro programa en el canal 74 por la señal 82 de Guinness gracias Jaime muchas gracias a ti Claudio muchas gracias a todo el equipo de Canal 74 y un gran abrazo a todos los televidentes ojalá que podamos antes del 17 de noviembre tener una conversación tan grata como esta a lo menos así lo fue para mí espero que también para todos quienes están al otro lado de la pantalla exactamente esa es la idea entonces nos volvemos a encontrar en otro programa de Un Café Con que lo pasen bien chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.